La amabilidad por lo menos para charlar 20 minutos, media hora de los chicos de la Subcomisión de Básqueto del Club Social y Deportivo Sarmiento, los saludamos y los presentamos a Mimo, cargamos el Face Live, Impacto Deportivo 2046, le damos, anulamos la cortina, Lucas Suárez, Manuel Corral de este lado, ¿cómo anda usted? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, un poco cansado. ¿Carlitos Benavides? Un gustazo Manuel, gustazo, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo por lo menos. Bien ahí. En lo personal primero, ¿fútbol? Como casi todo el mundo en sus comienzos. Fútbol, ¿no? Fútbol siempre. Sí, sí, venimos básicamente del fútbol, los equipos locales acá de la Villa, en varios anduvimos de jóvenes, de hace Así que, la voy con unos kilos arriba, se ha dicho imposible. Hoy ya hemos abandonado un poco. De mirado, ¿no? Bien. ¿Lucas? También fútbol siempre. Yo estoy jugando para los veteranos de plata, ahora un poco retirado del fútbol, más dedicado al básquet, ¿no? Bueno, por el tema de que los sábados hay actividad de básquet y bueno, a veces me coincide el horario y puedo ir a jugar al fútbol porque no lo puedo dejar. Mirá. Es mi droga. Cable a tierra. Mi cable a tierra, exactamente. Y después nos juntamos los martes con los chicos de playas ahí en el hockey, tenemos el turno fijo y todos los martes voy. A veces no, a veces puedo y a veces no el sábado, pero siempre en contacto con los chicos, que es un gran grupo de amigos ahí que estamos. O sea que el fin de no jugaste porque viajaron a Villacente. El fin de no jugué, voy a ver si a qué hora nos toca, podemos acomodar, primero me escapo, voy a jugar y vuelvo al club, porque tenemos actividad de básquet en el club, así que vamos a ver si lo podemos acomodar, me escapo. ¿Por sus hijos? ¿La llegada a Sarmiento de ambos? Sí, así fue. Por los chicos, vecinito, invitó al niño a jugar a mi hijo y mi papi me gustó y empecé a acompañarlo siempre en los proyectos de él, después se sumó mi hija también y empezamos ahí al Sarmiento y de a poco fui subándome a trabajar y ver las necesidades del club, de disciplina y de a poco fui metiéndome y ayudando un poco y ahí avanzando en el club, ¿no? Siempre portando para disciplina un poco de tarea que le hacía falta al básquet, al básquet del Sarmiento. Yo también, bueno, yo tengo ahora los dos, en un momento. Los dos Suárez. Los dos están ahí, tengo uno en U16, que es el que empezó, y tengo Alma, que les mando un beso a los dos, ella empezó en, está en Premini ahora. Dos apasionados del básquet, así que me contagiaron esa pasión y fue lo que me llevó a estar hoy en el club. Ahí lo conocí a Charlie y él fue el que me invitó a ser parte de esto y la verdad es que muy bien, muy contento porque lo estamos disfrutando mucho hoy, por lo que sí que es un lindo ambiente que hay hoy. El Dani Racic fue también el que nos... El mentor del grupo. Sí, sí. Muchos años, mucho tiempo, mucha vida. Después, Fede, yo no sabía, no estaba tan empapado de la historia de Dani Racic, incluso ser deportivo de Sarmiento, es grande y es muy interesante y atractiva, ¿no? Sí, sí, él cuenta sus anécdotas, sus historias, su vivencia, que a nosotros nos sirve muchísimo, sus experiencias en el básquet y en el Sarmiento, han sido prácticamente los que han creado el club. Nació el club gracias a su trabajo, el sacrificio que ellos han puesto ahí, así que el Dani tiene el estadio con su nombre también, así que él siempre dándonos un consejo, siempre guiándonos, es lo que siempre tratamos de destacar de todo esto, porque ha sido gran parte de lo que hoy se está gestando, incluso a Sarmiento, viene por manos de él, digamos, de sus palabras y todo eso, ¿no? Y aparte, bueno, usted no lo conozco mucho, pero es un tipo también laboral, es muy perfil bajo, pero la humildad que tiene a Dani Racic, que tiene pocos, ¿no? Sí, muy pocos. Un tipo admirable, un tipo que tiene el mismo entusiasmo que hace. 40, 50 años de estar ahí. Sí, 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 sí. El empujón que él, las ganas que él tiene y lo que quiere ese club es impresionante. Sí, sí, su serenidad, su calma siempre a la hora de tomar decisiones, de pensar, nos ha dado muchas manos con eso, porque los ha enseñado mucho eso, y bueno, es un preferente del club, es una persona tan importante ahí, y bueno, le debemos mucho nosotros a él, así que siempre estamos nombrándolo, porque para nosotros, el cariño que le tenemos, nuestros hijos, nuestras familias están muy contentas, es una persona muy amable. Sí, 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 con todo el mundo, siempre está en cada detalle. Bueno, nosotros, está la señora de él, que Lore hace un gran laburo, está mi señora también en la submisión, que Dani también hace un gran laburo, que está todo el tiempo pendiente de cada detalle, con los papás, con los chicos, tomando la temperatura, que las camisetas, que queremos que estén todos, todo en orden, viste, y ellos también, ellas son una gran parte de lo que es hoy la subcomisión, se nos han sumado algunas mamás también que están dándonos una mano tremenda, porque no es fácil, no solo, llevar a cabo todo lo que uno quiere, siempre se te escapan detalles, y bueno, ahí está Lore, Dani, que ellos siempre están, y otras mamás que también están colaborando mucho con nosotros, no las queremos olvidar, porque somos un equipazo, somos un equipazo que se hacen las cosas más fáciles, cuando somos varios, y que todos tiramos para el mismo lado. ¿Cuánto hace que están? ¿Más de un año? Y sí, arrancamos el año pasado, cuando empezó la pandemia, antes que empezara la pandemia, antes que supiéramos que iba a existir todo el programa, Sí, lo vinimos hablando con Lucas, empezó la actividad del básquet, y ahí fue que yo lo conozco a él, le digo, y empezamos a hablar, mirá, estaría bueno que los chicos, íbamos a verlos los chicos, y había que formar una subcomisión, el club te pide, te exige a cada disciplina una subcomisión, y bueno, empezamos a conversar con él, le digo, ¿qué te parece si encaramos esto? Y de a poco fuimos insumiendo a los papas, y después se cortó todo, se cortó todo, prácticamente no. Hace uno fue que nada, no podíamos salir, trabajaban, trabajaban, trabajaban esenciales, podían salir y no aporten nada. Si lo tomamos como una cuenta, si lo tomamos como una cuenta, son seis meses recién. No es factivo. Arrancamos en enero, con el proyecto nuestro que fue por verano, de enero y febrero, que ese fue un poco el termómetro para medir lo que iba a ser el básquet en el salmiento, y tuvimos buena aceptación y ya le metimos más adelante y se fueron sumando. Después tuvimos otro parate, que ahí, viste, habíamos arrancado lindo y se nos cortó. Te hace repensar algunas cosas. Claro, te hace repensar y volver a arrancar de nuevo, pero no nos podemos quejar porque nos ha ido bien. Eso le iba a decir, disculpa que te corte Lucas, generaron muchísimas cosas en seis meses, que por ahí otra gente no la genera, en realidad. Sí, sí, fue apoyo de muchos. Sí, 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 no fue solamente, estamos ahí nosotros, pero... Pero fue, se vinculó mucha gente a colaborar, quizás el comercio. Nosotros conseguimos, hicimos un proyecto, presentamos con las camisetas para el club, que hacía mucho que pensábamos en tener unas camisetas. Había unas camisetas que ya tenían su tiempo y su ciclo, y que lo había hecho en su comisión anterior y que por los años se fueron quizás perdiendo, rompiendo, o los chicos quedaron mal. Se fue cambiando. Entonces, una de las cosas que queríamos era que los chicos se sientan identificados. Se nos acercó muchísima gente para queudar, comerciantes de Carlos Paz, empresarios. No dudaron, se nos hizo fácil en eso, ir a buscar un sponsor. Y aparecieron. Y aparecieron al toque. Les presentamos el proyecto, les explicamos cuál era la idea, y sin dudarlo. La verdad que eso se hizo fácil. Gente que no tiene negocio, ni tampoco vendió una propaganda en la camiseta, se nos acercó para donarnos para los conjuntos. Entonces, ese fue un logro muy importante que tuvimos. A pesar de que no había actividad, porque nosotros generábamos el dinero a través de la actividad, porque mediante la cuota uno le paga a los profes, va cubriendo la obra social, la cuota social en la asociación, o vas viendo qué elemento podés ir comprando de necesidad. Porque había pocos, muy pocos. Necesitamos pelotas y todo eso. ¿Hay algún objetivo o algo por cumplir que todavía no hayan cumplido? Estamos, sí. Sí, los objetivos son varios. Por eso empezamos, así que tenemos en mente varios. Sí, son muchos. Desde lo deportivo, bueno, lógicamente se ha ido creciendo. Creo que hemos tenido una muy buena elección con los profes. La capacidad de los profes, el profesionalismo. Eso también creo que fue fundamental en el comienzo, porque los chicos se sintieron muy cómodos con ellos. Y eso en el boca a boca de los chicos, trajo más chicos. Hoy en lo deportivo se puede decir que hemos avanzado mucho. Hemos traído chicos que quizás venían del fútbol, venían de otras cosas, de otros deportes, y se han sumado al básquet. Y ver el progreso que han tenido con esta pandemia, que nos ha cortado varias veces la actividad, y eso es un deber de los profes. Eso es algo que lo han hecho los profes, ¿no? En lo deportivo. O sea, vemos que hay un camino que está muy bien encaminado por ellos. Y desde lo que es proyectos para la actividad, sí, así como fue el tema de camisetas, pelotas, estamos en algunos proyectos con temas de... Porque nos faltaban muchas cosas cuando arrancamos. Prácticamente no teníamos nada. Claro. Y bueno, hay muchas cosas que quisieron se ver, que se ha logrado... Una girafita para los chiquitos. Para los chiquitos. Ahora está bueno. Claro, que seamos bajo. Claro, porque se nos están llegando muchos mosquitos, que son chiquitos y parecían cosas. Claro, hicimos, de la subcomisión, hicimos un arito para ellos, y estamos en un proyecto de armar dos jirafas móviles para que los chicos puedan dividir la cancha y entrenar con los dos profes más. Aprovechar el máximo, el tiempo que tenemos, que quizás hoy es medio poco para lo que es el torneo y para lo que queremos nosotros. ¿Tiene pocas horas de laburo, de entrenamiento, de cancha? Sí. Consideramos que es poco... Porque hay varias actividades en el club. Sí, sí. Porque hay más actividades, sí, sí, sí. Es una cuestión de que nos tenemos que repartir con otras actividades y a lo que nosotros anhelamos o a lo que nosotros queremos en la competencia, sí, necesitamos más tiempo. ¿Pero patín y qué más? No, en este momento patín... Bueno, báctil tiene su lugarcito. Báctil y boxeo tiene, sí. ¿Boxeo tiene su gimnasio ahí? Sí, tiene su gimnasio. O sea, sería patín. Patín y báctil son las dos actividades que hoy... O que utilizan toda la cancha. O que utilizan toda la cancha y los horarios. ¿Y van paralelo la cuestión? ¿O hay más horas para patín y menos horas para báctil? Bueno, hay... Digo, porque ahí saluda Ale González, ahí ha comentado a Ale González. Sí, tiene patín un poquito más de horas que nosotros. Bueno, ellos también vienen desde hace rato en el club. Así que son cosas que vamos a ir acomodando con el tiempo, seguramente. Así que otro de los proyectos que recién me preguntaba es que nosotros habíamos arrancado, que quería destacar un poco. Cuando arrancamos con esto a principios de año era también difundir un poco y traer a ver si podíamos lograr alguna categoría femenina. La idea fuerte era de traer el básquet femenino. Viene en auge, ¿eh? En todos los clubes. Sí, sí. En la provincia y el país. En varios. Tenemos... Nenas como... Entre 10 y 12 nenas que... Hoy sí. Hoy sí. Que están jugando y que se van trabajando más... Hoy Bolívar, por ejemplo, hoy está a nivel provincial debe estar en los mejores puestos desde 16 en adelante, ¿eh? Sí. Hay mucho potencial. En nivel provincial, sí. Yo tengo a mi hija que está jugando en Bolívar y sé que están en muy buenas posiciones arriba, así que... Pero bueno, es un proyecto que no lo pudimos completar, pero hoy ya se está sumando a esas nenas, estamos viendo qué futuro. O sea que a largo plazo, a largo plazo lo que estamos proyectando es que podamos tener un básquet femenino y bueno, y un básquet competitivo también, ¿no es cierto? La idea es hacerse fuerte en nuestra categoría. Primero tomamos este torneo en la asociación como algo de experiencia, ¿no? Nos fijamos más en evolucionar nosotros que en el tablero a veces con los chicos porque hay clubes que hace años que están y tienen un laburo de bastante tiempo. Nosotros somos nuevos en esto, tenemos chicos una camada toda nueva a la cual la idea es ir laburando, que sigan en el club y que lleguen más grandecitos con una buena base, ¿no? Y ir mejorando, eso es lo que nosotros tomamos como medida. ¿Tiene la data de cuánto hace que no jugaba a nivel asociativo Bolívar? Bolívar, ¿Sarmiento, perdón? No, no, pero sabemos que son 20 años, me quedo corto. Sí, 20 años quizás sea poco. Dani sabe bien, Dani. Sí, Dani sabe bien. Ya va a venir, Daniel. Es más, está aportado hoy y le dejó el lugar a que dejó un fenómeno. Eso habla bien de él. Son muchísimos años y esto también ha sido algo para nosotros muy importante. Cuando arrancamos también el proyecto era ese, a ver si podíamos ingresar en la Liga Cordobesa. Hablamos, una asociación. Entonces, bueno, gracias también un poco a la ayuda de ellos. Estamos acá, la asociación nos dio mucha... Sí, la asociación te... Y ese empujoncito que necesitábamos. Te dan las herramientas. Te dan las herramientas para hacerlo. Apoyo al placer. Sí, sí, sí. A veces da miedo, da miedo. Nosotros más que somos los papás que no venimos del básquet y que lo único que vimos fue jugar a nuestros hijos y para todo papá tus hijos juegan bien. Entonces, es lo que sabemos de básquet y ellos te quitaron el miedo de decir... Sí, sí, sí. Era arriesgado. Pensé que está bueno y que les va a gustar y no se equivocaron en eso. Están arriesgados por lo competitivo que es la asociación y por los costos también. Ahí estamos hablando que ya trabajas con planilleros, pero bueno, le da ese toque también al club de importancia, ¿no? Al tenerlo ahí, oye, el club que se vea... No, ya se lo nombra, ya se lo nombra nuevo. Se lo nombra de vuelta. Y bueno, ese es un logro importantísimo para la actividad del Sarmiento del Vasco. Saludos a Lucas y Charlie y a todas las familias que trabajan por el deporte del Sarmiento. Felicitaciones por su trabajo. Bueno, eso dice Ale González. Muy bien, Ale. Ale siempre... Una genia, Ale González. Sí, una amiga. Una amiga. Ella hace mucho por el club. Sí, sí, sí. Por eso se lo nombra. Es una hincha del club Sarmiento y de todas las actividades. Sí, sí, sí. Ella siempre está ahí con nosotros, preguntándonos cómo nos va, atendiendo muy bien siempre a la gente que va al club, asesorarse. No tiene nada más de sacarte cualquier duda. Sí, sí, sí. Es una genia. Sí, gran amiga. ¿Proyecto deportivo por ahí sería subir de categoría el año que viene o el otro? Me quedaba la duda a mí, después el profe Lucas me lo aclaró y lo quiero decir al aire. Yo decía B1, no es B1, es primera C. Es primera C. Es primera C. Está A, A1, B1 y C. Es así, ¿no? Sí, correcto, sí. Bien. Sí, sería la idea. Por eso el proyecto creemos nosotros que puede funcionar a largo plazo. O sea, la idea es, no sé si el año que viene, pero ya empezar a trabajar para un ascenso. Para eso, porque están también las otras categorías, son muchas más categorías, ya que te piden, no solamente con las que estamos. Pero bueno. Bueno, estamos con algunos faltantes de chicos en las categorías, que eso se nota, porque nosotros a la hora de los partidos usamos los chicos que juegan en la U16 y juegan en la U19, para poder completar por el momento, porque nos faltan algunos faltantes, pero hay faltantes de chicos, pero al paso que vamos, el año que viene, tenemos todas las categorías completas. Sí, sí. Las puertas están abiertas, pero que se quieran sumar, ¿no? Sí, sí, sí. Se quieran sumar y llegarse al club. Papis atentos y que estén viendo y escuchando la nota por ahí. Que vayan, que vayan y que prueben. ¿Horarios? Que prueben. Tenemos del club desde las 6 y media que arrancan los más pequeños, pre-mini-mini, que son de 5 años hasta 12. Después empiezan los de 13 y 14 a partir de las 7 y media y a las 9 estaría la primera. Sí. Esa es la buena gente. La idea es sumar modosquitos también. Ese era el proyecto a principio del año, de agarrar en junio y poder sumar, promocionar la categoría modosquitos. Pero bueno, al cerrarnos, a los atrasos de 6 meses, los teníamos de atraso, digamos, y no pudimos. Pero la idea es esa, poder sumar también a la categoría modosquitos, que es lo que te pide también la asociación para participar en el caso que se acendiera. En el caso que se pudiera acender. Pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo creen que está el básquet en Carlos Paz? ¿Está creciendo? ¿Hay más chicos que entran? ¿Campo que cae cada vez menos? ¿Cómo lo ven? No, no, yo creo que se está haciendo una actividad. Yo, la verdad que, como contaba que venía el fútbol, me encontré con un mundo desconocido en el básquet, que la verdad que es muy grande, muy fuerte, muy importante. Bolívar, Pesca, son dos clubes grandes. Ahora nosotros que estamos surgiendo con un montón de cantidad de chicos donde estamos peleando en nuestra categoría palo a palo. Hay una fuerte gente del básquet que es muy importante. No, sí. Sí, yo también lo he visto a eso. Como dice Luca, veníamos nosotros de otro deporte, qué sé yo, y empezamos como subcomisión a trabajar y a conocer un poco cómo es el ambiente del básquet a nivel, tanto aquel Carlos Paz como en otros lugares, ¿no es cierto?, como en la ciudad de Córdoba. Y empezamos a ver y a comparar un poco el básquet con el de Carlos Paz. Y Carlos Paz se nota que ha crecido mucho, que es un deporte que está en alza, va muy... No tiene techo para mí el básquet, por lo menos viendo un poco lo que vemos en el club nuestro, cómo se están acercando los chicos y lo que estamos viendo en los otros clubes también acá en la ciudad. No tiene techo, no tiene techo, la verdad. Es un orgullo este deporte para la ciudad. Se pueden orgullo de ser tranquilamente porque el nivel es muy alto que tiene Carlos Paz. Lo representan muy bien todos los clubes en la provincia lo están muy bien representados por los clubes. Y es lo que pretendemos. Se conocen en toda la provincia. Y en la categoría nuestra pretendemos lo mismo en la C, por lo menos ahora que estamos ahí, de hacer el mismo trabajo que hacen los demás clubes, tratar de representar de la mejor manera la parte deportiva. Tenemos un aporte de la primera impresionante, la primera de cruzamiento. uno no la quiere quemar un poco pero es una fe terrible la tenemos nosotros. Y se viene color ahora. Y se viene color. Invitamos a la gente que se llegue sábado. Este sábado. Primer partido local. Primer partido local en la asociación. Después de esa cantidad de años que no sabemos cuesta son que sabemos que son muchos. Sabemos que son muchos años. Acaba de comentar del profe. Y Luca debe tener ahí la data. Por ahí nos ha dado un poco. Pero es la... Vuelve el cruzamiento con el básquet como local por primera vez después de muchos años. Así que esperamos tener una gran fiesta. Una gran fiesta. Estamos con todos los preparativos. ¿Va a haber un bono de contribución? Sí, calculo que sí. Algo, una entrada algo se cobra. No, no. No, no. Ah, pensaba que hice mirá. No, porque mirá, hoy se decidió por votación desde la asociación. Creemos que por ahí hay muchos gastos para los papás, para los que viajan y vienen y a eso sumarle un pacto. Se decidió que no. Por mayoría se decidió que no. Donde nosotros también estuvimos de acuerdo que no. Claro, con los viajes y todo, es verdad. Sí, sí, sí. Se ha hecho muy cuesta arriba todo en lo económico. Muchas familias han vuelto los papás a trabajar recién ahora y es bastante costoso viaje, ese tipo de cosas. Entonces, se decidió. Sumarle un gasto más por ahí. Sumarle un gasto más a los padres. Se sumó un poco. Y menos nosotros que queríamos que este sábado vayan todos los que siempre y cuando la capacidad de ahí respetando todos los protocolos que se nos exige. Así que queremos que sea una linda fiesta. Que nada, nos enfocamos en que sea una fiesta. Hablando de eso, ahora me queda la duda. ¿En espacios cerrados cuánto es el protocolo? ¿Tienen la data ustedes? Sé que al aire libre, por ejemplo, Liga Cordobesa, 250 personas. Nosotros que relatamos Liga. Pero en el espacio... 150 personas en lugares cerrados. ¿150? Ah, entonces todo bien. Siempre y cuando dé la capacidad. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Es un 30% más o menos de capacidad del estadio, desde la cancha. Un 30% exigen más o menos eso. Y ahí en las tribunas que entrarán 80 o 100 personas. Sí, pero la vamos a tener que reducir o venimos a cuando cuenta a unas 20 por más o menos 5. va a haber unas 60 y pico de personas. Podemos llegar entre... Tenemos que dejar un espacio a Colón que... Ah, claro, que los visitantes les tenemos que dar prioridad. Pero bueno, va a ir mucha gente más de la capacidad, pero ¿qué pasa? Se va a jugar un partido donde van a estar los preminos, por ejemplo, van a entrar los papás porque los chicos van a estar sentados. Y el resto se tienen que retirar. Una vez que sale esta gente entran los mini con los papás de los mini y ahí lo destruiría. ¿El partido primero de 19-30? 19-30, exactamente. Está previsto para saber. Se corrió media hora, 19-30 arranca la primera. Saludos unos grosos dice el DT Coach Lucas Carlos. Lucas Carlos. Lucas Carlos. Sí. Fantastic. Lucas. Lucas de todos. El profe, parte de la subcomisión. ellos se suman. Pobre funcional. Sí. Si ellos se contagiaron un poco, vieron que éramos quizás pocos con Lucas y así como se suman algunos papás, ellos también se pregandieron y siempre están colaborando con algo. La idea nuestra es que ellos lleguen el sábado o los días de práctica de entrenamiento y tengan lo que necesitan. Para eso trabajamos nosotros como subcomisión. Trata de que no les falte nada y que su preocupación sea solamente entrenar a los chicos y nada más. Pero ellos lo mismo les meten. No pueden. Si quieren sumar igual ayudan desde todos lados. Sí, de todos lados están ahí chicos que hacen falta. No se preocupen porque esto lo consigo yo. Salen a vender pasta cuando hacemos eventos salen a vender rifas y todo en la empresa. Se ponen la camiseta. Sí, se pusieron tanto el EMA como el Bukita se han puesto la camiseta se pusieron la camiseta del club. Sí, hablando de camiseta los felicito muy lindas. Sí, excelente. Aparte le metieron variedad colores y todo. Muy buena calidad también. Son las mismas de... Así que podemos... también una empresa que viste a Atenas y en una muy buena calidad. Lending. Ah, sí. Sí, 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 Lending. Así que y muy buena calidad desde Atenas los asesoraron algunos papás que conocen de esto también más la empresa y logramos tener hoy una inventaria nueva para todos los chicos pero de muy buena calidad. Así que muy contentos por eso. Ante los saludos y el agradecimiento por tomarse el tiempo de venir acá quizás es muy descabezado lo que voy a decir pero los veo con ideales a Lucas Suárez es presidente vice Carlos Benavides en el futuro. Guarda, ¿eh? Guarda de acá cuatro o cinco años quizás antes capaz. ¿No se ven? No sé, no, yo estamos como muy metidos en el báquet. Pero uno nunca sabe, Guarda. Sí, sí, puede ser, puede ser. Colaboramos y tenemos que colaborar con el club si es necesario y podemos que no habría ningún problema pero sí, aspiramos primero más que nada que sea grande el básquet en el salmiento que se transforme y bueno, después las cosas llevarán a a lo que sea, a lo que tenga que ser, ¿no? Pero por ahora pensamos en eso, ¿no? Hemos fijado que el básquet también lo tenemos que hacer lo grande. Así que por eso Dejalo lo más alto posible. Lo más alto posible. Los papás. Es un pedido que me hicieron mis hijos así que tengo que Hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Son órdenes. Sí, 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 sí. Ellos fueron los que a mi señora y a mí fueron los que nos llevaron a esto, ¿no? Nos dijeron yo quiero jugar el salmiento y no quiero ir a otro lado así que mami, papi, me tancé ustedes en una mano y yo no quiero vestir otra camiseta que no sé el salmiento y bueno, entonces dije ahí hicimos como un un click. Claro, wow. Y se está trabajando mucho. Quieren en serio. En el sentido de pertenencia y todas esas cosas y los más chicos también. Son chicos que vienen nuevo al club y están sintiendo lo mismo que sienten los nenes de él como los míos y decir el salmiento más que un lugar para ir a recrear y hacer alguna actividad hoy lo sienten ya como parte de ellos mismos en su corazón y eso es lo que hemos notado nosotros en los chicos. Así que bueno. Se ha contagio de todo. Se ha contagio de todo. Ha sido muy contagioso todo esto. Y eso ha hecho que también se hagan las cosas fáciles viviendo, ¿cierto? Eso es fundamental. Sí. Muchísimo el apoyo de los papás que tenemos porque eso es muy importante ellos. Sí, sí. Ellos están colaborando con todo lo que más pueden y acompañando a aquellas gente. Fueron un montón de papás que la verdad que... Siempre están ahí y los han sorprendido. Los han sorprendido los papás, los han sorprendido los chicos, los han sorprendido y todo porque hemos contado los han apoyado brutalmente. Ha sido muy lindo todo. No lo esperábamos nosotros todo esto y menos con una pandemia en el medio, ¿no? Así que muy muy agradecido de todos los padres de los chiquitos. Acá es alguno de sus señoras o Yanni Pérez. Sí, mi señora. Ahí está, Luquitas. Escuché lo que puso y vamos a a los saludos. Hablando de saludos. Saludos para los dos. En el club tenemos la suerte de contar con una subcomisión profes y grupos de padres que nos acompañan incondicionalmente a seguir adelante con este hermoso proyecto de básquetbol. Dani se... Qué palabras de Janina. Sí, Dani es una genia. Es mi señora, mi... Se la jugó. Mi amiga, mi compañera, ella... Está ahí... Está todo el día en el club, está todo el tiempo con los papás, con los grupos, todos le preguntan a ella, toman la temperatura, les conoce, sabe el nombre y el segundo nombre y no sé si el número de documento de cada uno de los nenes que van, ella lo sabe y ella es muy importante, igual que Lore y otras mamás que están en esto. Ella ha sido también una pieza fundamental, ella siempre está pendiente de todo eso. Saludos, Luquita, si te quedó algo ahí por el tintero, para qué eres. Bueno, a toda la familia del Sarmiento, que vamos por el buen camino y a mis hijos que sigan jugando el básquet, que me alegro que hayan elegido ese deporte que es muy lindo, bueno, a Yanni, que ella siempre está ahí con nosotros y bueno, nos esperamos todos el sábado en el Sarmiento que va a ser una fiesta. Si hay como una duda, ¿qué barrio es? Bueno, la duda me va a quedar porque Luquita Carrizo y el Dani no tiene redes o por ahí no le da mucha importancia porque laburan mucho, me quedé con la duda de la cantidad de años a nivel asociativo que no juega Sarmiento. Si, bueno, no la vamos a ver responder porque la verdad no la tengo yo tampoco. Yo la tendré que querer siendo periodista, pero bueno. Desde que comencé yo no estaba Sarmiento, o sea, hace 18, 18, 20 años seguro. y quizás más por eso. No menos de 30. Daniel lo supo contar, no recuerdo muy bien, pero Daniel sí sabe muy bien cuándo fue la última vez que ya han participado en la liga. Sí, Daniel tiene una memoria intacta, así que debes saber hasta la fecha del debut y todo. Y a los dos memoria se me fue la pregunta que le iba a hacer, era otra declaración ya en algún momento que me iba a venir. Carlitos, agradecerte y saludos. Saludos también a mi familia, a todas las familias del básquet Sarmiento que nos vienen apoyando, que sigan así. Saludos a mi señora Lorena también, a mis hijos, el Emi, la Jime y a todas las familias del básquet que bueno, acá estamos trabajando y que vamos a ir así que a los profes, a los profes que que la primera que que la primera y sí, los profes. Con el asado si ganamos. Si ganamos, con el asado. Y que se venga. ¿Quién lo paga ahí en ese caso? Y vamos, vamos a hacer la podra, vamos a hacer la podra. Vamos a hacer la podra. Pero un falteado de última, no pasa nada. No, esto tiene costillidad. Sí, esto tiene costillidad. ¿Qué pidió? ¿Qué piden a lograr? Sí, el chino, el chino, Jeremías, vinieron acá. Un saludo, un saludo al chino, a todos, que también aportó muchísimo para las camisetas con su, un aporte ahí de su amistad, de sus contactos y logramos muchas cosas con eso y a todos los chicos a las primeras que aceptaron en un principio que nosotros cuando empezó el proyecto ellos siempre iban por un lado en el club y los chicos iban por otro y nosotros con Luca les propusimos que si podíamos ir todos juntos y lo aceptaron y se reprendieron todos los chicos de primera así que un saludo grandísimo los chicos y pasamos nervios con ellos con el tema venimos ganando ajustado pero muy lindo, muy emocionante todo, así que un agradecimiento y un saludo a los chicos de la primera de parte de la subcomisión que estoy muy agradecido Carlos, Lucas, nuevamente gracias dale, gracias a vos Manuel y bueno por este espacio por este lugar el deporte en Carlos Pá el deporte local que está muy bueno la verdad que hace un gran laburo a nivel social en el lugar así que también agradecido por este espacio muchísimo nos viene muy bien el club a la disciplina así que muy agradecido cerramos la nota con Carlos Benavides y Lucas Suárez del Club Social y Deportivo Sarmiento Básquetbol